Sabemos que hemos fallado, fue un accidente, pero también sabemos que tenemos que pasar página, que tenemos una otra oportunidad contra Leibar que está cerca, tenemos que cancelar eso que pasó, fue un accidente, sabemos, hemos fallado, tenemos que crecer, que mejorar, lo sabemos, está claro, pero tenemos que seguir adelante, fue un accidente para nosotros y ya de Leibar vamos a cambiar esta imagen. Yo creo que para nosotros todos los partidos son importantes porque necesitamos de puntos, puede ser contra Leibar, contra que sea, esto es normal que todavía más. Un partido muy importante, vamos a tener que hacer el partido perfecto para poder ganar, estoy seguro que lo podemos hacer. Sí, después de partidos de esta etapa hay que cambiar todo, sabemos bien, por eso que te he dicho, fue un accidente, porque en otros partidos podemos no haber ganado, pero hemos competido, hemos peleado en cada balón. En este partido no ha pasado eso, que es nuestra mejor fuerza, entonces tenemos que volver a nuestras orígenes, que son de competir, de luchar siempre en cada balón para poder sacar los puntos que necesitamos con mucha fuerza, mucha urgenza también. Sí, seguramente tenemos que empezar de eso, mejorar la actitud, porque esa no es la nuestra actitud, sabemos que esa no es la la vez, no somos nosotros, como te he dicho, fue un accidente, ya de Leibar tenemos una oportunidad más para demostrar que fue un accidente. Eso que nos ha dicho, que tenemos que dejar pasar eso que sucedió, que nos sirva para aprender, que no vuelva a pasar eso, porque somos jugadores profesionales y eso no puede pasar. Se lo miramos el otro día. No, Leibar es un equipo que hace bien lo que hace, juega siempre parecido, hace un buen tiempo, y hace muy bien lo que hace, son muy intensos, entonces nosotros tenemos que ser intensos iguales, así no más, cuando tuvimos ocasiones tenemos que meter los goles y defender a muerte, como tenemos que hacer siempre, en cada partido. Claro, yo creo que tenemos que trabajar siempre, cuando se gana, cuando se pierde, hay que trabajar siempre. Como te he dicho, fue un accidente, fue un accidente, hemos fallado, sabemos, nos va a servir para aprender, para que no vuelva a pasar. Tenemos que estar más concentrados para que no vuelva a pasar estas cosas, estoy seguro que ya del próximo partido contra Leibar vamos a cambiar esta página muy fea. No, yo creo que puedo mejorar, como todo el equipo puede mejorar. Sabemos que no es un momento fácil para nosotros, pero yo estoy seguro que yo subiendo mi nivel, también mis compañeros van a subir su nivel, entonces yo tengo que mejorar, estoy seguro de eso, estoy trabajando para eso. Ojalá ya del partido contra Leibar empece a haber este mejoramiento pronto, porque necesitamos mucho de los puntos, de hacer buenos partidos para coger más confianza y crecer todavía más.